El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Ya que aseguran obligan a sus hijos a tomar clases en la intempere Y no han llegado las unidades móviles que el gobierno municipal les prometió Esto tras las afectaciones que sufrió la escuela derivado del sismo del 19 de septiembre Yesenia Estrada, madre de familia, señaló Se encuentran preocupados por la seguridad y salud de los niños Razón por la cual decidieron tomar la escuela para recibir una pronta respuesta Ricardo Torres Carreto, coordinador del Instituto Estatal de Geografía y Estadística Informó que en el estado de Morelos están recopilando la Cuarta Encuesta Nacional de Seguridad Urbana Sin embargo, en el tercer trimestre arrojó un 79.2% de percepción de inseguridad Por parte de la ciudadanía en el área metropolitana de Cuernavaca Aunado a ello y en base a la encuesta de victimización y percepción de la seguridad El delito que prevalece es el robo de pertenencias en el área urbana El robo en vivienda, casa, habitación y el robo en transporte público Siguiendo cerca la extorsión, el fraude y luego el robo de autopartes Este fue su resumen informativo Ejesur Morelos Yo soy Abil Castro y nos vemos hasta la próxima Una producción de Targets Marketing